Vaya, ya las estoy quitando Me... Wow, se apagaron Oh, sí Oh Tres cosas Me gustan los relojes de muñeca O de mano O de puño Estos relojes que se ponen aquí Pues que soy una persona que está precisa con el tiempo Y soy muy responsable y puntual Así que debo tener un reloj en mi muñeca Para poder llegar aquí en algún lugar Y o alguna cita Dos, no como pan francés porque pienso que engorda Creo que lo he visto en internet, no lo sé Lo voy a buscar Voy a buscar si el pan francés engorda ¿El pan francés engorda? Un tan solo pan francés lo hace engordar a uno Comer pan es bueno o es malo Revista Salud Creo que en algún lugar lo leí Por eso ya no como pan francés Ahora todas las comidas que yo como, como solo Pero cuando se trata de emparedado Sí como pan de caja Porque el pan de caja contiene los nutrientes Y tiene más ingredientes sanos, saludables Y no lo sé Yo solo sé que no como pan francés Tres Me gusta ir a la playa Yo sé que doy pena porque no me sacan a la playa muy seguido Pero quizás el otro fin de semana voy a volver a ir a la playa Y voy a grabar un video desde ahí ¿Les parece? Espero que sí Porque lo voy a grabar justo en el mar En la playa En el rancho En la piscina Ahí Vamos a ir al rancho ¿verdad Tico? Sí Saludos a Tico ¿Qué onda amigos y amigas? Hoy 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 Falta menos de un mes Para que estemos celebrando el día del amor y la amistad Amistad Amigos Somos todos Estemos en la friendzone No estemos en la friendzone Seamos amigos con derechos No seamos amigos con derechos Tengamos muchos amigos O no tengamos ningún amigo Amigos somos todos Pero en el amor Ahí cambian las cosas Algún día voy a hablar de mi problema de inestabilidad Y de inseguridad emocional Porque creo que Ese problema Sufro no yo Sino que también muchos de ustedes Y puedo ayudarles No dándoles un consejo Sino diciendo Lo mal que me está yendo en el amor ¿Por qué? Pero bien Este día En un tema así Muy poco Comentado Dentro de las redes sociales Que probablemente este día Lo traiga a mención yo Quiero decirles que Los besos con sabor a pasta de dientes Saben mejor Ah yo se lo que les digo Si o no Si o no Que cuando recién se acaba de lavar la boquita Si con pasta de dientes Sabor a menta Ah Esos besos son muy frescos Como que A estrenar besos Ay Resulta que estoy mencionando Esto de los besos Porque en el proceso De gustarle a alguien Gustarse con alguien Caerle a alguien Declararsele a alguien Casarse con alguien Querer tener algo con alguien Nosotros como seres humanos Besamos Y como ustedes ya saben Hay dos tipos de besos Los besos que enamoran Y Los besos Ese puede ser un tema Que puedo hablar una semana Antes del 14 de febrero El día del amor y la amistad Siempre ha sido un proceso difícil Atreverse a decirle a alguien Que si la boca le lleve Le ruge Le apesta Y mucho más difícil Es decirle a alguien Si la boca le lleve Cuando esta persona Es a la persona que está besando Wow Hombres Ustedes van a dar el conquiste De alguna mujer Deben prepararse Hablando Higiénicamente Que su boca no apeste Mujeres Un hombre Va a querer conquistarla Cuando se acerque Ese momento del beso Asegúrese Que su boca Este Higiénicamente Saludable Para ese encuentro Del beso Creo que de ahora en adelante Podríamos implementar algo Como por ejemplo Tener la confianza De decirle a alguien Hey Tu boca Te lleve Por favor No me beses Si claro Como que si Eso no fuera muy ofensivo Y fuera tan fácil decirlo Oh Mi boca me apesta Oh Se que falta poco Para el día del humor Y de la mitad Así que les recomiendo algo Visiten a su dentista Más cercano O al que más confianza Le tengan Hágase una limpieza De tal así Bien profunda Para que dejen Esos dientes Rechinando De limpios Y por supuesto El aliento quedará fresco Y ese sería un buen regalo De San Valentín Wink Wink Bien Yo procuro asegurarme De que mi boca No tenga un mal olor Y sé que no lleve O si Chicas Si alguna de ustedes Alguna vez me besó Escriban un comentario Rodas Tu boca No apesta Wow 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 No Mejor No contesten O si Díganlo Díganlo Sin pena Y eso era lo que yo quería Contarles este día Pero no me voy antes Sin enviar los respectivos saludos Subí una foto en Instagram Diciendo que iba a grabar un video Y preguntándole a la gente Si querían saludos Y acá están los saludos Saludos para René Villa Saludos para Juan Flores Saludos para Angie Juliette Pita Ortiz Saludos para Ale G.S. Y también saludos para Brenda Castillo Que ve todos mis videos Acá en Que Onda Rodas Oh my fun De antemano Muchas gracias por su me gusta Por sus no me gusta Y por suscribirse en este canal De que onda Rodas En la descripción de este video Dejo mis redes sociales Para que ustedes vayan Y así podamos estar En contacto Porque soy de la gente Para la gente Vota Me retiro por el momento Esto ha sido todo Muchas gracias Nos vemos en el rato Ey Wow